¡Tiene miedo! ¡La caja tiene miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vive! 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 ¡La caja tiene miedo! ¡La caja tiene miedo! Este modelo solo conduce a un lugar. Conduce a convertirnos en la Villa Miseria más grande del mundo. Por lo tanto, estamos frente a un momento histórico. ¡Y a ser el punto de inflexión! ¡Viva! 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 Quiero, por último. Nuestro compromiso y nuestra lealtad con aquellos que más necesitan del Estado. creemos en la protección social como valor del Estado presente y del Estado eficiente.